Nació en el 47 Nació en el 47 Despidió de sus padres Y se fue a Guadalajara Solito con su trompeta Estaba en aquella plaza Con la fe y mucha esperanza Que él ahí en ese día Trabajó e iba a encontrar Y en esa mismita tarde Lo invitaron a tocar en un mariachi Y sus sueños empezó a hacer realidad Con un amigo Él se fue a la capital Buscando superarse Estuvo en buenos mariachis Nuevas oportunidades De las que hay que aprovecharse Salía en la televisión Y sus padres lo miraban Cada día en un programa En los que él participaba También andaba de gira Y esto a él lo emocionaba Al señor Javier Solís Será con quien él andaba Ay, qué bonito es tener fe En el talento del ser Y aspirará mucho más De lo que se pueda ver Cuando tenía 17 a Tijuana Se movió El muy ilusionado Y dólares Él ganaba A sus padres les enviaba Y otro tanto estaba ahorrado De Tijuana lo invitaron A cruzar al otro lado Trabajó en el millón dólar Era muy afortunado Y empezó a pasar arreglos Del que ahí estaba encargado Este fue su gran maestro Y él se siente muy honrado En esta vida Si se tiene noble corazón Llegan buenas sorpresas Un día de grabación Tercer turno le tocó Para tocar su trompeta Él muy paciente esperaba Los otros se equivocaban Ellos fueron renunciando Algo no les agradaba Y como él solo quedaba Las trompetas Él grababa Y hasta triple Ese día Este hombre El sueldo Se ganaba Muchos mariachis Han de conocer A este señor Sin que les diga el nombre He tenido El gran honor Y le tengo admiración Nuestro amigo Y es este hombre Que por más de 30 años Ha sido gran arreglista Y más de 55 También un gran trompetista Es persona muy sencilla Y le gusta ser discreto Yo que les puedo decir Lo que él diga Lo respeto Ay, qué bonito es tener fe En el talento del ser Y aspirará mucho más De lo que se pueda ver ¡Ay, qué bonito es tener fe en el talento del ser Y aspirará mucho más De lo que se pueda ver ¡Sí, señor!